En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amidísimas hijas, hermanos todos, en nuestro Señor Jesucristo. Hoy es, nada, San Lucas, un episodio que se llama La Pesca Milagrosa. Esto sucedió en aquel lago de Genesaret, o mar de Tiberias, se llamaba. Un lago muy grande, enorme. Un lago que tiene 21 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho. Imaginaros, casi como de aquí a Barcelona, todo lleno de agua. Y un lago muy rico en pesca, muy rico. Pensaba que toda la gente que vive allí son pescadores, viven de la captura de los peces. Bien, Jesús estaba hablando, los judíos, que venían de todas partes a escucharme, y estaba cerca de la orilla, estaba de pie. Y la gente se agrupaba, se apretaba. Cada vez más, quieren estar junto a Jesús, para verle, para oírle. Casi le pisaban los pies. Y Jesús vio dos barcas, que estaban allí, solas, porque los pescadores habían bajado, y estaban limpiando las redes, repasándolas, como hacen siempre. Y Jesús pidió permiso para subir a una barca. Sí, sí, puede subir. En la barca de Simón. Y entonces dijo, mira, retíreme un poco de la orilla, para que puedan todos escucharme bien. Retiró la barca, se sentó Jesús y continuó explicando las verdades de nuestra fe. Cuando terminó, y aquellos pescadores oían lo que Jesús hablaba, claro. Ellos iban trabajando las redes. Allí acostumbran a usar dos clases de redes. Unas que llaman las sencillas, que son unas redes de tres o cuatro metros, más o menos. Tienen los agujeros más pequeños. Y las llevan en el brazo. Cuando ven que viene una onda grande, miran a veces hay peces, y si aquella onda agua lleva peces, la echan. Tienen traza para echarla en modo semicírculo, como media naranja. Esas redes, pues, tienen en la parte baja trocitos de plomo que hace que se hunda, poco a poco se va hundiendo la red. Y arriba, en la parte de arriba, tienen trozos de corcho para evitar que se hunda del todo. Entonces, hacen como una muralla, los peces quedan ahí cogidos. Y entonces, unen los otros extremos, los sacan, y eso es la pesca. Tienen otras redes que son más grandes, y los agujeros también son más grandes. Esas son para, digamos, para pescar al fondo del mar, adentro. son muy largas, tienen más de 10 metros, y las llevan entre varios barcos, y entonces, echan las redes también, poco a poco, y las redes son las mismas, pero con agujeros más grandes. Más grandes para que los peces pequeños puedan escaparse, quedan cogidos los peces grandes. Y esto lo hacen por la noche, es la hora mejor para pescar, porque van, como hoy día hacen lo mismo, te oye, van con faroles potentes, y iluminan el agua, y al ir al agua acuden los peces. Y entonces, echan las redes, y después ya, entre todas las barcas, las van arrastrando arrastrando hacia la playa, y quedan cogidos todos los peces, peces grandes. Bien, es interesante saberlo esto, porque aquellos hombres, los pescadores, son hombres ya que tienen una experiencia, toda la vida, desde pequeños son pescadores, conocen las artes de pescar, y conocen el mar, lo conocen perfectamente, saben cuándo hay buena pesca, cuándo no, cuándo pueden salir, cuándo no, en fin, conocen todo. Eso explica muy bien el Evangelio de hoy. Jesús termina de predicar, y le dice, Simón, echar tu barco hacia el centro, al alta mar, y echar las redes. ¿Cómo? Sí, las redes de pescar. Ay, Señor, hemos estado trabajando toda la noche, no hemos cogido ningún pez, hoy es mal día, hoy no hay peces, está toda la noche en un solo pez. Pero, en tu nombre, voy a echar las redes. Efectivamente, se leon, cuando estaban en medio del lago, pues, echaron las redes, y era de día ya. Y enseguida, notan cuando son peces, peces grandes, encieran las redes, y me dijo, ¿qué pesca? Y entonces, se llenó las redes de peces. Empezaron a coger peces y cargar en el barco, aunque había muchos peces, pero había cada vez más peces, no podían. Tuvieron que hacer señas a la otra barca, venir a ayudarnos, que hay aquí una cantidad de peces enorme. Corrieron, vinieron con la otra barca, llenaron la otra barca, y las dos barcas rellenas, repletas, que casi se hundían del peso. No podían, no podían. Y aparte de las redes que iban tirando. Claro, cuando vio esto, Pedro, Simón, que era Pedro, se echó a los pies de Jesús. Señor, apártate de mí, que soy un pecador. les había entrado, como Dios, un pavor. Al ver aquello, habían oído lo que Jesús había predicado, y habían visto el milagro tan grande de la pesca. Este hombre es un profeta, por lo menos, tiene poderes divinos. Yo no puedo estar alrededor de él, yo soy un pecador. Y Jesús lo tranquilizó. No temas, desde hoy serás pescador de hombres, vas a cambiar de oficio. Y lo mismo que dijo al que la acompañaba, que era su hermano Andrés, y los de la otra barca, resulta que eran compañeros de ellos, amigos, y eran San Juan y Santiago. Y a todos los hijos, vosotros os voy a cambiar, seréis pescadores de hombres. Y Jesús escogió a San Pedro el primero de todos, a él. ¿Por qué? Aquí es muy sencillo de verlo. Primero, por su humildad. Reconoció que era pecador. No anduvo oír como los fariseos, haciendo ver que son santos y haciendo alabanza de sí mismos y lo que yo hago y lo que yo ayuno y hay limosna. No. Yo soy pecador. Señor, soy un hombre pecador. Yo no soy digno de estar a tu lado. No soy digno de que tú estés conmigo. No. Apártete de mí, Señor. Humildad. Segundo, la fe. Señor, no he estado toda la noche trabajando, no he escogido nada. Ahora es de día, ya no se puede pescar, pero en tu nombre, porque tú me lo mandas, voy a echar las redes. La fe. La fe. Y la confianza. En tu nombre, voy a echar las redes. Echó las redes. Nunca habían cogido tantos peces como aquel día. La pesca milagrosa. Y aquí vemos otra cosa interesante, que fueran los primeros discípulos escogidos por Dios para formar el colegio apostólico, los apóstoles. Por lo tanto, cuatro. Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Y de los cuatro, el primero, porque fue el primero y porque manifestó más humildad, lo escogió para ser el príncipe, el capitán, el papa. El primero que había de gobernar a toda la iglesia, a los demás y a toda la iglesia. Efectivamente, San Pedro fue después, como veremos, en otro lugar, después de resucitar, cuando Jesús lo nombraría, pues, diríamos, vicario suyo, o sea, pontífice y papa. Eso también quiere decir una cosa. Nosotros, en nuestra vida cristiana, nuestra vida consagrada, a veces el Señor, pues, nos pide cosas que a veces que a veces nos parecen de poca importancia o contradictorias o que no vienen al caso, como en ese caso cuando el Señor les pide que vayan a pescar. Y nosotros, como somos tan sabios, sabemos mucho, ponemos excusas y no seguimos lo que el Señor nos inspira. Y acaba de decir que son excusas y son excusas, son excusas. Que si no me encuentro bien, que si esto lo puedo hacer mañana, que si ahora no es el tiempo, que si no sé qué, que si no sé cuántos, excusas. Y después no lo hacemos nada. San Pedro no puso ninguna excusa. Echad la red. Sí, Señor, en tu nombre voy a echar la red. Pero tú me lo dices. Confío en ti. Echó la red. Y que pesca, que pesca, más grande que hubo. ¿Veis? Nos hemos de fiar del Señor. Es Dios. Estos apóstoles tan sencillos porque los pescadores eran la gente más sencilla del pueblo judío. Muchos eran alfabetos. Sencillos. Jesús busca las almas sencillas. Que se fíen de él. Pues esos judíos luego fueron aprendiendo y conociendo a Jesús. Oh, es el Hijo de Dios. Es el verlo de Dios hecho hombre. Oh. Y luego viene el Espíritu Santo y se ilumina y entonces ven con toda claridad el misterio de la encarnación, el misterio de la redención, todos los misterios de Dios. Así nos pasaría a nosotros si fuéramos más humildes, más sencillos, más confiados en Dios, más fe en nuestro Señor. nos pasaría lo mismo. Pero a veces fallamos aquí y nos fiamos de nuestra industria que se llama, de nuestro saber, de nuestra pericia, de nuestros conocimientos, de nuestro, nuestro, nuestro. Entonces Dios dijo, pues arregle tú solo y al horas tú y las cosas nos salen a medias o mal, en fin. Bien, pues esta es la lección que hoy podemos aprender y como siempre digo también con la Virgen, pues la Virgen fue la que mejor que San Pedro todavía cumplió y practicó estas virtudes. la humildad, la fe, la confianza, el amor a nuestro Señor. Y por eso luego el Señor puso en el cielo, le dio toda potestad, todo poder, toda sabiduría, toda santidad, todo. Porque aquí en la tierra practicó estas virtudes que ya nos enseñó y vieron a practicarlas y a vivirlas santamente para tenerlo con la dicha de gozarlas en el cielo. Ave María Purísima.